Aquí comienza Líderes RCN con Mauricio Rodríguez, porque los líderes no nacen, los líderes se hacen. Líderes RCN con el patrocinio del premio Cafá Mala Mujer, 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Muy buenas noches amigos oyentes, bienvenidos a Líderes RCN. Este es un espacio para aprender de liderazgo a través del ejemplo de personas que se destacan en diversos ámbitos de la vida nacional. Les recuerdo por favor enviarme sus preguntas, comentarios y sugerencias al correo electrónico líderesrcnradio.com o a través de un mensaje de texto al celular 318-889-6192. Felicitaciones a Jenny de la Torre Córdoba, Mujer de Cafán 2018. Conoce su historia en www.cafán.com.co. Premio Cafán Mujer. Premio Cafán a la Mujer, 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. El líder del día. Como todos los días antes de pasar a la entrevista, seleccionamos a un líder que se haya distinguido recientemente por algún logro o aporte especial. Hoy hemos escogido a Daniela Abad, directora de un muy buen documental titulado Smiling Lombana. Vale mucho la pena ver este perfil de un personaje muy curioso. Felicitaciones a Jenny de la Torre Córdoba, Mujer de Cafán 2018. Conoce su historia en www.cafán.com.co. Premio Cafán Mujer. Premio Cafán a la Mujer, 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Muy bien, pasemos ahora a la entrevista del día. Hoy tenemos un interesante invitado. Se trata de Miguel Rocha Vivas. Miguel tiene un doctorado en Lenguas y Literatura de la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill, en Estados Unidos. Ha sido profesor de cine, es ensayista, educador, fotógrafo y autor de narrativas de viajes. Autor de cuatro antologías de oralituras y escrituras indígenas multilingües. Dos libros de relatos, dos libros de poesía, un libro de viajes y un libro de crítica literaria, entre otras publicaciones. Bienvenido Miguel a Líderes RCN. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Muchas gracias Mauricio por invitarme y por poder compartir este espacio tan especial en la radio colombiana. Una primera curiosidad Miguel, ¿qué son las oralituras? Las oralituras son un tipo de estéticas comunitarias, de escrituras postcoloniales que surgieron en África en el proceso de liberación de los diferentes países africanos, digamos de la colonización europea. Y en la década de los noventas, un historiador africano de Senegal propuso este concepto que ya venían trabajando en África desde el punto de vista de lo que llamaban oratura. Pero la oralitura realmente es un tipo de escritura que, como dice el escritor Mapuche del sur de Chile, Elikura Chihuaylaf, transcurre al lado de la oralidad de su gente. Entonces no es un tipo de transcripción literaria, o sea, no es una literatura oral. No es un tipo de literatura transcrita como la de los hermanos Grimm del siglo, bueno, de siglos pasados y cosas muy recientes que ha hecho la antropología, sino más bien es un tipo de estética literaria comunitaria de autores indígenas o africanos postcoloniales que buscan reivindicar tanto las oralidades de las comunidades como otras formas estéticas de la escritura, no necesariamente alfabéticas. ¿Ejemplos, casos en Colombia? En Colombia el primer libro publicado oralitura fue en el año 2005, de un escritor del Valle de Sibundoy, de Putumayo, un escritor Kamsá, Hugo Jamioy, Danzantes del Viento, traduce en español ese libro. Y es una propuesta visual múltiple, donde ustedes encuentran que la poesía está en lengua Kamsá, que es una lengua hablada por menos de 5.000 personas, única no solamente en Colombia, sino en el mundo, dado que no pertenece a otra familia lingüística. Y en ese libro usted puede ver como todo el sistema de comunicación visual de las mujeres Kamsá a través de las fajas tejidas o los chumbes, ideografías muy muy profundas, simbólicas, también las máscaras talladas comunitarias y el ejercicio de dialogar con el texto poético inspirado en la oralidad de los mayores. Hay algunos textos que no son necesariamente inspirados en proverbios, porque aún muchos de ellos lo son, otros están inspirados en el conocimiento de plantas medicinales, y algunos funcionan como textos de interpelación intercultural. Dice por ejemplo Jami Hoy, una experiencia muy fuerte fue cuando llegaron algunos funcionarios del ICBF, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, y había la idea un poco de que los niños en las comunidades estaban trabajando, porque los veían con los abuelos y los padres en los campos de cultivo. Entonces un texto de Oralitura clásico es ese, que es más de respuesta intercultural, cuando dice Jami Hoy, el texto literalmente en español, no es que esté obligando a mi hijo a trabajos forzados en la tierra, solamente le estoy enseñando a consentir a su madre desde pequeño. ¡Qué maravilla! ¡Qué interesante este campo de estudio suyo! Es usted un gran investigador. ¿Cuáles han sido sus principales investigaciones y las conclusiones más importantes de esas investigaciones, Miguel? Pues yo tengo la fortuna de ser parte más bien como de unas redes de colaboración y diálogo intercultural, donde no tenemos como la pretensión de categorizar la relación con otras voces o otras escrituras, sino más bien como estructurar y construir diálogos, como lo que tú haces en este programa. Entonces el último libro que sale ahora en la Feria del Libro va a ser lanzado por la Universidad de los Andes y la Universidad Javeriana, se llama Mingas de la Palabra. Es mi trabajo doctoral, que fue publicado por Casa de las Américas de Cuba, que es una institución que ha venido premiando escritores latinoamericanos después de la Revolución. ¿Usted ganó el premio en el 2016? Sí, el año pasado se publicó el libro, ahora por primera vez va a estar disponible en Colombia, y se llama Mingas de la Palabra, justamente basado en esta idea de la minga. Muchos han escuchado tal vez el concepto de la minga comunitaria al Cauca. Y la minga en realidad es un proceso que se hace colectivo de construcción, donde se puede construir desde una casa hasta cultivar un campo. Y en este caso las Mingas de la Palabra son esas construcciones de conocimiento compartido, donde intervienen obviamente personas de las comunidades, pero también en muchos casos personas como nosotros que estamos interesados en establecer diálogos a través del arte, del estudio y de la apreciación de las oralidades y las oralituras. Miguel, usted es un gran conocedor de las lenguas de las comunidades indígenas en Colombia y en otras latitudes. ¿Cuál es el estado de esas lenguas en nuestro país? Hace poco le escuché una conferencia al gran profesor Wade Davis sobre la extinción de muchas lenguas indígenas en el mundo. Él hablaba de una cifra aterradora. No sé, como la mitad de las lenguas se van a perder en los próximos 5 o 10 años. Un dato que me impactó mucho. ¿Cuál es el diagnóstico de la situación en Colombia? Bueno, en Colombia se estima aproximadamente 65 lenguas indígenas, más las otras lenguas nativas que son la creol de San Andrés y Providencia, la creol también o criolla más bien de Palenque de San Basilio, cerca de Cartagena, la lengua romaní o gitana y la lengua de señas, que es la última lengua añadida a las nativas. Dentro de las 65 lenguas indígenas, más de la mitad de esas lenguas son habladas por menos de mil personas y gran parte de estas lenguas están en proceso de peligro por la posibilidad de que sus hablantes no la continúen hablando, por la presión social que existe, por la imposibilidad en muchos casos de continuarlo haciendo, sobre todo en territorios que han estado muy impactados por la guerra y el extractivismo, hoy en día que es otro tipo de conflicto muy fuerte en el país. Y eso es en un panorama realmente fatal, que como bien lo comentaba Wade Davis, son aproximadamente entre 6.000 lenguas promedio, porque algunos hablan entre 5.000 y pico, 7.000 casi, 6.000 lenguas promedio en el mundo. Y sí, los datos de los lingüistas apuntan a que la mitad de esas lenguas van a desaparecer en el transcurso de este siglo. Datos como de publicaciones científicas como National Geographic afirman que en ese momento desaparece una lengua cada dos semanas en el mundo. ¡Qué tristeza! Es algo realmente muy fuerte. Sin embargo, por otro lado, hay un gran lingüista, Yps Moñino, de Francia, que es el que está haciendo el diccionario de la lengua palenquera en Colombia. Y me llamó la atención sobre algo muy importante en un encuentro que tuvimos en Francia, y es que el proyecto de recuperación de las lenguas no debe ser simplemente un proyecto de los lingüistas, en el sentido de que ningún lingüista puede en sí mismo recuperar una lengua más que datarla, o tal vez pueda estimular procesos. Esto depende mucho de que la gente encuentre la necesidad de hablarla, que la gente quiera hablarla, y que ocupe todavía un lugar de prestigio dentro de determinada sociedad. Sí, y eso hace más atractivo, más interesante, para todos los demás que no conocemos esos mundos, que no conocemos esas lenguas, esas comunidades, esas formas de vivir. Hay un puente de comunicación, hay una relación más estrecha, y eso permite preservar esa lengua, que como yo le he escuchado a usted y al profesor Davis, y a otros expertos en estas materias, una lengua es mucho más que una lengua, que una forma de comunicarse. Una lengua es un universo. Exacto. Es una forma de interpretar la vida. Es una forma de expresar la existencia. Lo que se pierde cuando se desaparece una lengua es realmente de un gran valor cultural. Desaparece una visión de mundo, una forma de comunicarse con la tierra, no solo entre los seres humanos, sino con los animales mismos. Una forma de comunicación profundamente simbólica, además. Entonces, claro, en Colombia todavía tenemos la idea de que hay unas minorías étnicas que son realmente, de acuerdo con el censo del 2005, seguramente a cambiar va a aumentar. Era el 3.4 de la población. Pero ese 3.4 minoría, entre comillas, habla 65 lenguas diferentes al castellano. Y eso hace que son 65 visiones de mundo diferentes, que además son diversas en sí mismas. Y una lengua indígena debería ser tan importante para nosotros como lo es otra lengua del mundo, como lo es comúnmente una lengua africana, o hoy en día el mandarín, o el árabe. Esas lenguas deberían importarnos más, pero no solamente por un paternalismo, sino realmente por la posibilidad que tenemos de estructurar horizontes en común, de construir conocimientos que sean útiles para todos. De aprender. De aprender. En un país que se declaró un pluriétnico multicultural en el 91 y que hasta el 2010 promulgó la ley de lenguas nativas, todavía estamos muy lejos de verdad de poder tener un panorama mucho más intercultural. Porque una cosa es la multiculturalidad, que es un poco la aceptación, la tolerancia, de que hay diversidad. Pero otra cosa es construir una interculturalidad, una red, unas conexiones, unas construcciones sociales donde estemos todos implicados, más allá de las diferencias que creemos tener en muchos casos con lo que también son nuestros propios orígenes, porque nosotros estamos también muy implicados. El castellano que hablamos está permeado de muchas lenguas nativas y los mismos territorios que habitamos son territorios que han sido poblados por miles de años por poblaciones nativas. Estamos con Miguel Rocha Vivas, doctor en Lenguas y Literatura de la Universidad de Carolina del Norte. Hacemos una pausa en Líderes RCN y ya volvemos. Quiero contarles que más de 600 líderes sostentan el título de Mujer CAFAM por sus departamentos. Más de 600 obras visibilizadas como apoyo para su sostenimiento. Premio CAFAM a la Mujer. 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Líderes RCN. Dirige Mauricio Rodríguez. Felicitaciones a Jenny de la Torre Córdoba. Mujer de CAFAM 2018. Conoce su historia en www.cafam.com.co Premio CAFAM Mujer. Premio CAFAM a la Mujer. 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Continuamos en Líderes RCN. Regresamos a nuestra entrevista del día con Miguel Rocha Vivas, doctor en lenguas y literatura de la Universidad de Carolina del Norte, en Chapel Hill, en Estados Unidos. Autor de numerosas publicaciones, investigador, experto en comunidades indígenas y en sus lenguas. Usted mencionaba en la primera parte del programa el hecho de que las comunidades indígenas representan en nuestro país aproximadamente... 3.4% en el año 2005 y eso es mayor hoy en día seguro. 3.4 o 4% y aparentemente pues es una pequeña porción de nuestra población. Pero hay que recordar Miguel que la verdadera democracia no es la voluntad aplastante de las mayorías sino el respeto a los derechos de las minorías. Y en este caso no solamente el respeto sino la exaltación de sus culturas, de su riqueza en materia de conocimiento, de su sabiduría, de su creatividad, de su capacidad de proteger la naturaleza, de vivir en paz. Yo creo que el restante 96.algo por ciento de los colombianos tenemos muchísimo que aprender de esas comunidades. Muchísimo que aprender y bueno los invitamos justamente del 25 al 29 de abril. La Universidad Javeriana, la Biblioteca Nacional y la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Somos la sede del quinto encuentro continental de literaturas amerindias. Que es un encuentro que convoca a escritores en lenguas nativas de todo el continente. Desde los Estados Unidos hasta Chile, muchísimos obviamente de Colombia. También académicos que nos dedicamos al diálogo intercultural, estudiantes. Pueden consultar la información en www.red-intermedio-eila.com. Van a estar abiertas las inscripciones la próxima semana. Y bueno, pues ojalá puedan participar de los recitales públicos que van a ver tanto en Biblioteca Nacional, Javeriana y Feria del Libro. Allá estaré sin duda alguna. Me parece maravilloso lo que están organizando ustedes. Miguel, una inquietud a título personal. No le hablo al doctor en lenguas y literatura, sino a Miguel como persona, como individuo. En su contacto con nuestras comunidades, las comunidades indígenas de Colombia. ¿Qué es lo que más lo ha impactado? ¿Lo que más lo ha conmovido? ¿Lo que más lo ha impresionado? ¿Lo ha marcado para su vida personal? Bueno, pues a mí siempre me impactó desde mi propia formación literaria, desde mi propia escritura poética. Comencé a descubrir las oralidades, los narradores orales, los mismos poetas que están escribiendo en las lenguas. Entonces digamos que la mía es una admiración que surge también por otros escritores, por otros narradores. No surge necesariamente desde la antropología, porque mucha gente pregunta cuando uno trabaja con las comunidades antropólogo, sociólogo. Son campos que respeto mucho, pero lo mío ha sido más como un aprendizaje de tipo, como de admiración por sus narrativas y sus contextos como oraliterarios. ¿Su creatividad, por ejemplo? Su creatividad, su gran posibilidad de expresarse en lenguajes que no son solamente alfabéticos, sino que son tejidos, que son con Shakira, pinturas corporales, formas de comunicación escrita que están allí mucho antes de la llegada de los europeos y que todavía están presentes. Nosotros las interpretamos desde el concepto de artesanías y epistemológicamente son eso, pero son mucho más. Son formas de comunicación visual y de conocimientos muy profundos. Es casi como que si distinguiéramos la escritura poética china de ideogramas como artesanía. Claro, lo es y es muy valorable, pero también es un conocimiento simbólico muy profundo para transmisión del pensamiento. Entonces, bueno, en lo particular ya en el acercamiento a las comunidades, yo trabajaba mucho con jóvenes en la ciudad. A mí me interesa mucho el trabajo de los jóvenes que emigran a Bogotá, a otras ciudades. Me ha interesado mucho aproximarme a sus procesos, acompañar, colaborar en lo que ha sido posible, aprender siempre, sobre todo, más. Y ya en los territorios es muy interesante la relación que tienen con los mayores, con las personas mayores. Algunas veces hablábamos sobre esto, porque en estas sociedades nuestras industrializadas, macro... Los mayores se vuelven un estorbo. Un estorbo y terminan en lugares... Y en cambio estas comunidades aprovechan su experiencia, su sabiduría, su serenidad. Exacto, y gran parte de estas literaturas están inspiradas. De hecho, casi que no hay ningún escritor indígena actual que nos cite a su abuela, a su abuelo, o alguna persona de la comunidad. Hay un gran respeto por la palabra. Eso hace pensar, por ejemplo, en el caso maya. Algunos de los escritores que van a estar acá en el mes de abril son mayas cachiqueles, mayas sutujiles, mayas yucatecos, mayas tzotziles. Son variedades mayas muy diferentes y muchos de ellos están recuperando ahora la escritura del clásico maya. Una escritora, Nick McCoy, va a estar acá, ya comenzó a pintar, a escribir su poesía allá en glifos. Pero por otro lado hay toda una reestructuración como de ese conocimiento que había sido debilitado por la colonización. Por eso se llaman escrituras poscoloniales. Y reinventan la comunicación. Nos están ayudando a reinventar también el castellano, a mirarnos a nosotros mismos. En Mingas de la Palabra, un esfuerzo que se hizo fue observar cómo estos autores construyen imágenes literarias, narrativas y poéticas sobre ese otro que sería el no indígena. Porque, digamos, históricamente en la antropología del otro ha sido el indígena, el indio, el negro, el sí, bueno, todos esos estereotipos, ¿no? Aquí hay toda una construcción también de qué es aquello que no es indígena. Muy curioso. Las multinacionales, los investigadores. Claro, esos son los verdaderos. Los turistas, bueno, la mirada de los guayúos. Extraños, extranjeros, foráneos, porque estas comunidades llevan miles de años. Claro, sí, entonces... Todo lo reciente es absolutamente marginal, secundario, si uno se pone a pensar en el tiempo que llevan estas comunidades habitando estos territorios. Estamos hablando de muchísimos años y aquí quiero retomar un concepto que le escuché a usted en Cartagena, en el Hey Festival de Literatura. Un poco una discusión que aparentemente es bizantina, pero no lo es tanto, sobre cómo se deberían denominar primeros pobladores, indígenas, nativos, etc. ¿Por qué no nos cuenta un poco sobre esa reflexión? Pues lo importante es cómo la gente quiera denominarse. A veces cuando hablamos de indígenas, de pueblos indígenas, estamos generalizando demasiado. Es algo que ha sido necesario por los procesos coloniales, pero lo ideal realmente para referirse a un pueblo es el nombre propio. Los Kamsá son los Kamsá, los Guayú, los Arujaco, los Kogi. Cada comunidad es un mundo diferente y hay mucha diversidad entre ellos. Entonces, en lo posible es mejor hablar de la pertenencia étnica, incluso de nación. En Canadá, por ejemplo, se llaman First Nations, las primeras naciones. Legalmente. Legalmente. O sea, ¿cómo la constitución? Digamos que eso a nivel político es diferente de decir los tribus, las minorías étnicas, porque todavía hay muchos primitivismos y conceptos exotistas sobre esos pueblos. Entonces es mejor denominarlo naciones, naciones indígenas, como lo hace el Festival de Poesía Medellín, abiertamente con los poetas de las comunidades que van a visitar, naciones. Naciones, comunidades, pueblos. Y el nombre que ellos quieran determinar y también la capacidad que ellos tienen de reinventarse, porque tenemos demasiadas expectativas sobre estas comunidades y realmente lo que hacen los artistas, como en otras sociedades, es ayudarnos a repensar, a reimaginar y a reinventar también esos procesos. Y bueno, allí mi implicación también ha estado como en descubrir a través de esos procesos de diálogo otras posibilidades de diálogo. El libro recién que terminé se llama Textilos. Es un libro de ensayos literarios donde estoy explorando como también, a partir de todos estos años que he venido como abordando otros lenguajes, la relación entre pinturas corporales y literatura. Hay un libro fantástico de un escritor chino que escribió, lo llaman una novela, realmente yo soy crítico de esa idea de que sea una novela, pero sí es una narrativa extensa donde se construye toda la idea de un personaje de oficina, 24 horas, un pequeño Ulises, ¿sí? A partir solamente de lenguajes de emoticones, de celular. Increíble. Entonces es, digamos, Zubing, que se llama el autor. Zubing es un crítico del sistema autoritario de la escritura china tradicional. Hizo algunas exposiciones, se llaman Libro desde el cielo. Es muy rígida, que es muy formal. Pues él, digamos, de alguna manera él dice que esas escrituras ya estaban estructuradas simbólicamente. El significado está establecido hace miles de años, ¿no? Porque la tradición china es muy milenaria realmente. Entonces él hace una primera exposición donde construye cientos de caracteres chinos, visualmente, que uno no puede identificar qué son. Y a la hora, la verdad, ninguno tiene significado. Todos son creados por él. Y en esta nueva narrativa que él construye, hace todo lo contrario. ¿Cómo podemos narrar una novela que llama él solamente con el lenguaje del celular? Porque, pues, obviamente estamos en este cambio, en esta redaptación de la comunicación a través de los sistemas de teléfonos celulares, que hace también que sea muy importante repensar esos lenguajes de la contemporaneidad a través de las imágenes. Miguel, ¿usted por qué se interesó en todos estos temas? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Es algo que viene de su familia? ¿De su colegio, en la universidad? ¿Cómo se encarretó, como se dice coloquialmente, con esto tan interesante, tan maravilloso? Bueno, ¿no? Pues, en realidad, la vida misma que te da como tantas oportunidades. Hay tantas cosas que hacer en Colombia, tantas cosas que tenemos que construir. Y aprovechar. Y aprovechar. Entonces, pues, realmente fue como a través de algunos médicos tradicionales del Putumayo, que conocí, médicos especialistas en plantas. Y me di cuenta como la gran profundidad de su conocimiento milenario, en realidad, milenario. Su gran capacidad también de, a través de las historias, hacernos ver la vida de una manera más profunda. Y luego, en agradecimiento a este proceso de aprendizaje, ver qué se puede hacer también con los jóvenes que están llegando a la ciudad. Y repensar, en mi caso, que es el campo literario, lo que venía haciendo, escribiendo literatura, narrando, viajes, tomando fotografías. Entonces, pues, también dejarme nutrir de esos procesos e interesarme abrir mi visión y transmitirlo también y compartirlo con quienes puedo. Y seguir aprendiendo, porque, pues, todos somos eternamente estudiantes. Y creo que no se trata como de llegar a un punto, sino como de seguirnos reinventando. Claro. Miguel, pregunta final. Usted que está en contacto con estas comunidades indígenas a lo largo y ancho de la geografía nacional. Ha visto un progreso en años recientes, digamos, el hecho de que se está terminando el conflicto, ya está empezando a beneficiar a esas comunidades. Hay una mayor atención por parte del Estado, y no solamente del Estado, sino de la sociedad misma. ¿Es usted moderadamente optimista en cuanto a que estamos empezando a verdaderamente valorar ese patrimonio cultural que tenemos? Y lo más importante, a respetar y a valorar a estos compatriotas como merecen ser tratados. Bueno, es muy difícil porque, como hablábamos al principio de la conversación, son pueblos muy diversos. La situación de los Guayú en la Guajira es muy diferente a la de los herederos de las caucherías en el Amazonas. Entonces, es muy difícil responder esto. La gente en el Cauca está muy molesta. No se consideran que realmente las cosas no están funcionando bien. También los Guayú, la gente en la sierra, están muy afectados y también están molestos por el proceso de los extractivismos. Hay muchísimas licencias en proceso de aprobación también en la orinoquía. El tema del petróleo, el coltán, el gas, bueno, los minerales en general, está afectando muchísimo. Y digamos que una cosa sería como decir, aceptamos esa diversidad, la toleramos, la exaltamos. Pero ya en el plano jurídico y en el plano político, tienen que haber posibilidades de que esto no sea simplemente un tema bonito, sino que se escuchen a las comunidades en sus propias demandas, en sus propios requerimientos, para poder realmente construir un país diverso, no solamente en lo cultural, sino en lo político. Pues muchas gracias, Miguel. Miguel Rocha Vivas. Muchas gracias por compartir sus ideas y sus conocimientos sobre estos temas fascinantes. Muchas gracias por su presencia en Líderes RCN. Muchas gracias, Mauricio. Ahora, un consejo de liderazgo, porque un líder se forja con trabajo y perseverancia. Premio que afama a la mujer 30 años. Como de costumbre, me despido con el Consejo del Día para Líderes. El de hoy es de Honorable Motivation y dice así, usted nunca va a hacer historia si no sale de su zona de confort. Antes de finalizar el programa, quiero contarles que más de 600 líderes sostentan el título de mujer CAFAM por sus departamentos, más de 600 obras visibilizadas como apoyo para su sostenimiento. Premio CAFAM a la mujer. 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Muchas gracias, amigos oyentes, por su amable sintonía. Los espero el lunes a las 8 y 30 p.m. en Líderes RCN. Muy buenas noches. Líderes RCN. Líderes RCN. Fue patrocinado por el Premio CAFAM a la Mujer. 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. Felicitaciones a Jenny de la Torre Córdoba, mujer de CAFAM 2018. Conoce su historia en www.cafam.com.co. Premio CAFAM Mujer. Premio CAFAM a la Mujer. 30 años comprometidos con las mujeres que hacen historia. ¡Gracias por ver el video!